Amigos, en este video les quiero compartir mi opinión sobre competir en culturismo natural. Lo haré tocando distintos puntos cruciales para que se entienda todo el panorama sobre esto de las competencias, por si alguno de ustedes lo quisiera hacer, que tenga todo esto en cuenta. Porque aquí sí, no solo es, ah, tengo ganas de competir y ganar, hay que considerar muchas variables. Empecemos con el primer punto, diferencias entre culturismo natural y culturismo libre. Primero, para todos los que van empezando y no entienden bien esta diferencia, el culturismo libre es aquel en donde los atletas utilizan esteroides o fármacos para potencializar su cuerpo y tanto progresar mucho más rápido, así como llevarlo a niveles que naturalmente no se podrían. Por ende, alguien natural es aquel que no utiliza nada de esto y tiene tanto límites en cuanto a su velocidad de progreso, así como a su máximo potencial genético. Por ende, este es un camino más tardado y menos asombroso. Así que dejemos de base que ser natural involucra olvidarte de estar así, así. Así o así. Nada de esto es realista para alguien que no consume esteroides. Ahora, otro punto a considerar, que creo lo puedo representar con la siguiente gráfica, sería que a más uso de sustancias, menor será la calidad de trabajo necesaria para tener buenos resultados. Por lo que un natural, haciendo las cosas súper bien, puede tener los mismos o inclusive menos resultados que un dopado que hace las cosas malo a medias. Pues todas las testosterona extra y hormonas anabólicas que contienen los esteroides compensan la falta de calidad. Y obvio, si te dopas y aparte entrenas, comes y duermes de manera excelente, ¡puff! Tus resultados serán impresionantes. De manera de resumen, para mí, ser natural involucra priorizar el conocimiento y el esfuerzo, aprender a hacer las cosas muy bien y con métodos precisos para que funcionen, para obtener la mejor versión de tu cuerpo, que a final de cuentas va a estar limitado por tu genética, tus inserciones, tus proporciones, etc. Que de esto hablaré en el siguiente punto. A su contraparte, de alguien que usa fármacos, que tiene mucho más margen de error y aún así podrá desarrollar muy bien su masa muscular o hasta perder grasa sin ser tan cauteloso como lo debe ser alguien que no consume estas sustancias. Entendido esto, ahora sí pasemos a ver el otro punto crucial. ¿Qué se necesita para competir? Y lo primero a entender aquí es que el culturismo natural o fitness en general es como cualquier otro deporte. Es una combinación de dos aspectos cruciales, talento y esfuerzo. Aquel que tenga las dos puede ser muy exitoso y aquellos que carezcan de alguno de estos aspectos pueden tener más dificultades para sobresalir. Un ejemplo que se me ocurre del fútbol para comparar esto sería algo así como el Chicharito, Ronaldinho y Messi. Chicharito en sus inicios era un claro ejemplo de alguien que le ponía todo el esfuerzo a su trabajo pero no era tan talentoso como Ronaldinho que era un jugador con demasiado talento pero que no siempre se esforzaba como podía. Y luego está Messi, que es alguien con mucho talento y con mucha capacidad de esfuerzo. Todos llegaron muy lejos, pero sabemos que Messi sobresale de ambos porque aprovechó ambas cuestiones. Regresando al culturismo, el talento sería la genética. Eso que no controlas pero ahí está. Tu altura, la manera en la que se ven tus músculos, las proporciones que tiene tu cuerpo como la relación de cintura con hombros y cadera, el largo de tus brazos y piernas, etc. Y el esfuerzo en el fitness es eso que sí puedes controlar y yo me enfocaría aquí en la cantidad de masa muscular y grasa que tenemos en el cuerpo porque de verdad, aquel que se esfuerza mucho podrá ponerse buena masa muscular y lograr una excelente definición pues estos dos aspectos claramente se pueden modificar y controlar con dieta y entrenamiento. Entonces, el culturismo natural básicamente es la combinación de estos dos aspectos. El que tanto te has esforzado a lo largo de los años para ganar músculo y definir bien pero limitado a lo que tu genética te permite mostrar. Hay bendecidos genéticos con tan bonitas figuras en su cuerpo que posiblemente con menos tiempo y esfuerzo se vean mejor que alguien que se ha matado en esfuerzo pero tiene menos suerte en esto de la genética. Puede sonar feo o injusto, pero es la realidad. Ahora, antes de sentirte triste o decepcionado, algo vital de entender es que la parte de genética no la podemos evaluar al 100 a menos que primero ya te hayas puesto unos buenos años entrenando y alimentándote correctamente. Este es un error que muchos cometen. Piensan que tienen cuerpos feos, malos hombros, piernas de pollo, glúteos planos o cinturas anchas cuando en realidad simplemente nunca han entrenado ni comido bien y no han ganado músculo ni perdido grasa en su vida de manera adecuada. La genética no creas que es algo en donde o tienes un 10 de 10 o tienes un 0 de 10. Todos tendremos cosas buenas y malas y el punto es saber aprovechar tus cosas buenas y trabajar en las malas para que mejoren. Por ejemplo, mis puntos fuertes considero que son mi cintura, hombros, espalda y definición en cuádriceps y mis puntos débiles ahorita son mis brazos y pantorrillas que son muy delgados y batallo mucho para hacerlos crecer. La verdad es que yo con playera me veo muy delgado, ni modo, pero tampoco me voy a traumar con esto. Al contrario, deberíamos verlo como motivación para echarle más ganas y en mi caso trabajar con más prioridad los brazos y pantorrillas. Por ejemplo, hace unos años tiene glúteos y femorales algo subdesarrollados y en un par de años priorizándolos los he mejorado mucho. Como te digo, todos tenemos cosas buenas y malas y a veces con esfuerzo bien hecho podemos ir mejorando esos puntos malos y cada vez haciendo que sean menos. Y bueno, entendiendo estos puntos, ahora sí veamos cuándo sería buena idea competir. Y aquí mi recomendación sería que lo hicieras cuando ya tuvieras varios años entrenando y ya tuvieras una buena base de músculo. Es decir, cuando ya presentes un desarrollo balanceado en tu cuerpo y te veas atlético. Porque tampoco se trata de esperarte alcanzar tu máximo potencial y luego ya competir. Muchos ni siquiera sabrían cuándo es este punto. Y también se trata de conocer y disfrutar estas experiencias si te gustan, de irle agarrando callo a esto e ir mejorando poco a poco. Pero eso sí, hablando de culturismo y considerando que ya tienes buena masa muscular, en lo que de verdad te debes enfocar es en la definición. Porque esto es lo más difícil de pulir y es lo que más hace que reluzcan tus puntos fuertes de genética. Perder grasa es casi que puro control de tu alimentación y sé que cuesta, pero de verdad es lo que más cambio visual le dará a tu cuerpo. Yo personalmente diría que debemos romper el 10% de grasa en hombres y tal vez el 18% en mujeres para poder observar bien cada músculo. Por último, también hay que saber posar y relucir las cosas buenas. La verdad es que no soy para nada experto en esto, pero soy consciente de cómo jugar con tu posición y poses puede hacerte ver mucho más o menos agraciado de lo que en realidad es tu físico. Los modelos de Instagram utilizan al 100% en esto, saben cómo posar y qué ángulos tener para lucir lo mejor que se puede. Y bueno amigos, pues este sería el video que les quería compartir desde mi experiencia para todos aquellos que quieren competir o quieran competir alguna vez. Y si quieren que les comparte un video sobre cómo me preparé para competir, háganmelo saber en los comentarios, por si quieren conocer de manera más detallada esto de perder grasa a punto de competición. De mi parte estoy, espero estén muy bien. ¡Nos vemos!